No digas que no quieres verme nunca más Si te casas en mi habitación Solamente quiero saber si a qué estarás Solo quieres conocerte Nuestra aventura es una ilusión Que engaña mi corazón Sé que en el juego no existe el amor Que en esta ocasión pierdo yo Sabes que te amo y yo sé Lo que sientes un año otra vez Y tus ojos brillan al sentir Al villano que te hace feliz Me angustia ver que no soy yo Concentro el tiempo Llevo mucho tiempo tratando de ocultar Te diré que no es mi intención Pero es algo que no puedo evitar No muero por estar en tus brazos Nuestra aventura es una ilusión Que engaña mi corazón Sé que en el juego no existe el amor Y en esta ocasión pierdo yo Sabes que te amo y yo sé Lo que sientes una y otra vez Y tus ojos brillan al sentir La villano que te hace feliz Me angustia ver que no soy yo Let's go Come on, come on Suénale guay Yeah, yeah Dímelo Johnny A-Q-S Llora al lenguaje Sabes que te amo y yo sé Que no daría por tenerte junto a mí aquí otra vez Sabes que te amo y yo sé El sentimiento que provocas perder mi corazón Sabes que te amo y yo sé Sabes que te amo y yo sé Sabes que te amo y yo sé